Buenas noches, vamos a proceder al sorteo número 12 del Riffon Gold. Queremos recordarles que hoy en la última jugada del 9 de septiembre jugamos el primer premio por mil pesos y el segundo por 250 pesos una orden de compra de Bucena Hogar. La presencia de la escribana Paulina Pérez Soli, vicepresidente segundo, sí, el día 30 y vicepresidente primero de Echeverría. Y allá tenemos al inspector municipal, José Luis Valle, unidad de escena, centena, unidad de milagros de la ciudad. El número 9. El número 4. El número 4. El número 6. Y el número 2. El número 6. 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 Gracias.